En Santiago del Estero, el tren recién iniciaba su marcha y a Newell ya le habían robado su equipaje. Pero lejos de angustiarse por semejante injusticia, buscó incesantemente recuperarlo. Y cuando el tren arribaba a la última estación del recorrido, y parecía que la lepra llegaría a su casa con las manos vacías, en una maniobra formidable, logró recuperar sus pertenencias y empezó el año feliz. Un cotejo correcto, no quiero exagerar por la felicidad que me dio a mí esta victoria, como seguramente le dio a usted. Y por más que el rival no haya sido de jerarquía, creo que iniciar el año de esta manera es altamente positivo. Un cotejo que Newell para mí debía haber ganado desde antes. ¿Y por qué debía haber ganado desde antes? Por lo que decía en la analogía inicial. Porque le siguen metiendo la mano en el bolsillo. Yo ya no sé qué es lo que sucede. Si me escucha sabe que detesto tener que detenerme en el arbitraje porque a mí me gusta analizar el juego. Pero es ineludible esta situación. Yo realmente no sé si es adrede o si es sin intención, pero lo que no es materia debatible es que a Newell le meten la mano en el bolsillo incesantemente y sistemáticamente. A mí el equipo me gustó por las siguientes cuestiones. Primero la presión alta, las recuperaciones rápidas tras pérdida. El equipo adelantado con las líneas teniendo las próximas, con poca distancia entre ellas. Lo que posibilitaba justamente esto, el otro factor, obviamente, más allá de la virtud de Newell en esa presión alta para recuperar la pelota, es que de a rato los jugadores de Central Córdoba parecían once a Alexis Balbuena. Pero más allá de eso, Newell tuvo agresividad por las bandas, o más bien por la banda izquierda, con las progresiones de Martino, con los embates y las gambetas endiabladas que tuvo Aguirre sobre todo en el segundo tiempo, y le faltó juego por adentro. Sotelo creo que, si bien tuvo uno o dos pases interesantes, no colaboró tanto en esa faceta. Díaz ha mostrado más condiciones para la faceta defensiva que para la ofensiva. Y Vanega, que para mí es un jugador exquisito, yo no sé si es que aún le falta desde los físicos, llegó hace muy poco y desde un fútbol por ahí no tan competitivo a mi criterio como el árabe, o por otra cuestión, bueno, yo lo vi a una marcha menos, o quizás jugando demasiado lejos del arco, o quizás sin encontrar un socio, pero no lo vi cómodo en el partido. Por eso a Newell le faltaba juego por dentro. El comienzo del partido tuvo a Central Córdoba agazapado e intentando salir rápido de contragolpe, y tuvo algunas transiciones interesantes, encabezadas mayormente por Godoy, que primeramente tuvo una pilada, apenas inició el encuentro, y un cruce salvador de Velázquez impidió que sea gol, o que al menos el remate fuese al arco. El mismo Godoy en otra réplica, desde izquierda hacia adentro, enganchó y pateó lejanamente, pero ese era el libreto del equipo de Abel Balbo. Esperar a Newells, esperar o forzar el error e iniciar una transición veloz. Lo logró dos veces en ese inicio del primer tiempo, y después no lo logró más en todo el partido. ¿Qué pasaba en esos 15 primeros minutos, 20 minutos de Newells? Tenía la pelota, pero no tenía profundidad. Algo que le pasó muchísimas veces a lo largo del año pasado, no me quiero ni acordar del año pasado, pero bueno, era un sello que Newells tuviese la pelota, que lateralizara, que volviera con los centrales, pero que no lograra profundizar, y más aún, se veía agravada esta situación cuando el rival le achicaba espacios hacia atrás. La primera clara para el conjunto de la Riera vino por una guapiada de Vanega, que se sacó dos hombres de encima con suma facilidad. La perdió, pero el rebote lo favoreció, y no es que quedó mano a mano, porque quedó bastante al costado y con un cierre del defensor, pero repentizó un remate cruzado y la pelota se fue medianamente cerca. Newells tenía algunas pérdidas en salida que a mí me generaron preocupación, porque cuando perdía la pelota en la mitad de la cancha o en salida, no quedaba bien parado, pero esta ineptitud de los jugadores de Central Córdoba hicieron que esos errores no se terminen pagando caro. Pasados esos 15 minutos, Newells comenzó a jugar un poco mejor, no fue la gran cosa, a mí el primer tiempo no me gustó, pero tenía algunas aproximaciones. La más clara viene a los 20 minutos con un pelotazo, short la pelea, para mí no hay falta, la mano que se, en síntesis no, que supuestamente se sancionó, me parece polémica, ni siquiera se fue al VAR, el árbitro pareció sancionar una carga que es imperceptible, la maniobra terminaba en el gol de Aguirre y el gol fue anulado, y a mí lo que me llama la atención, y acá voy a profundizar, es que este tipo de maniobras, este tipo de jugadas, nunca se revisan en el VAR cuando son a favor de Newells, y siempre que son en contra, le aseguro que sí. Y era una jugada totalmente para ir a verla al VAR, y se siguió jugando como si el VAR no existiera, y a mí eso me llama poderosamente la atención, porque una cosa es que se equivoque el árbitro, que realmente siento que se equivocó groseramente, y otra cosa es que ya desde el VAR ni siquiera lo llamen, o que ni siquiera la vaya a ver, bueno, una jugada que era realmente polémica y definitoria. Y lo mismo pasó unos minutos después, porque Shore, por la derecha, en esa circunstancia, desbordó, echó el centro, y hubo una mano despegada del cuerpo, bastante clara, que le pegó en la mano, fue nítido el movimiento, y después había que ver si estaba muy despegada, si fue casual o intencional, pero había que verla, y se volvió a jugar como si nada, y yo la verdad que no lo puedo entender, porque si hay algo que pasa, que acontece en el fútbol argentino, es que las jugadas como estas tardan horas en verse en el VAR, en revisarse, en tomarse una decisión, en un veredicto, y cuando son a favor de New West, es como, siga, siga, que aquí no ha pasado nada. New West tuvo alguna aproximación más, en el primer tiempo una linda pelota le puso sotelo a Mike, que para mí tuvo un error de concepto, porque era atacarla en diagonal y frenarla a la pelota, y no dejarla correr, si la dejaba correr, el arquero iba a llegar de frente, y eso fue lo que sucedió, y no mucho más en ese primer tiempo, donde, como decía, New West tenía muchas imprecisiones, Central Córdoba intentaba, agazapado, cortar y salir de contragolpe, y dos jugadas que, aunque sea una, podría haber sido favorable a New West, no lo fueron, ni el gol anulado, ni el posible penal, y la sensación era esa, que New West no estaba jugando bien, pero que con poco le podía hacer daño a Central Córdoba, y que un fallo o dos, totalmente arbitrarios, le estaban impidiendo ganar el partido. Comienza el segundo tiempo, y el inicio del complemento no fue bueno, del conjunto de la Riera, porque no encontraba la pelota, y porque no encontraba tampoco el quite, para salir rápido de contra. A mí me daba la sensación, de que Central Córdoba, no tenía idea de qué hacer con la pelota, es un equipo que no estaba preparado, para manejar la pelota, y que se la encontró, en esos primeros minutos, no sabía qué hacer con ella justamente, y veía que si New West recuperaba, iba a encontrar espacio, sobre todo por el lado de Aguirre, que había un hueco enorme, de hecho lo hubo durante todo el segundo tiempo, pero New West no tenía quite en la mitad de la cancha, y por eso no podía generar esa transición, que para mí iba a dañar muchísimo, a la endeble defensa del conjunto santiagueño. Y ya pasados los 15 minutos, luego de que se detuvo el juego, por los fuegos artificiales, de la hinchada local, New West ya comenzó, a plantarse en campo rival, y administrar con mayor criterio, velocidad y precisión la pelota, generando un dominio casi absoluto. ¿Qué era lo que le faltaba? El último pase, el último control, el último remate, y jerarquía. Pero claro, entra Ramírez, por short, pasa a jugar de 9, May va a la banda, no me gustó May, ni por el centro, ni por la banda, creo que puede ser una alternativa, pero no jugar como titular, Cachiau entró por día, hizo un laburo medianamente correcto, y New West comienza, ya decía, a imponerse, y a tener situaciones. Primero de pelota quieta, con un centro de Vanega, y Glavinovic absolutamente solo, diría un amigo, cabeceó con los ojos cerrados, y terminó enviándola a cualquier lado. Después, una jugada a lo Neymar de Aguirre, que empezó a jugar bien, en ese fragmento del complemento, no lo podían parar, había recuperado la pelota, corrió, gambeteó a uno, gambeteó a dos, sostuvo la marca, lo habían rodeado entre cuatro jugadores, se la descargó a Ramírez, Ramírez repentizó un remate, que pasó muy cerca del palo. Después, un centro buenísimo de Vanega, también de pelota quieta, de tiro de esquina, está repleto de moquito esto, y un cabezazo heterodoxo de May, porque ni llegó a saltar, no sé si la pelota lo sorprendió, qué sucedió, pero cabeceó sin saltar, y la pelota se fue muy cerca del travesaño. La sensación era que Newells, con una pincelada, con un solo acierto, se podía llevar el partido, pero se veía eso, falta de peso ofensivo, o de jerarquía en el área. Hubo un cambio, que a posteriori terminaría siendo decisivo, si bien no lo parecía en el momento, que fue el ingreso de Chiaverano, por Eber Vanega. Uno dice, bueno, sale Vanega, entra Chiaverano, no iba a alterar demasiado el cotejo, y vaya si lo fue, pero Newells seguía generando, y seguía generando, y seguía generando, primero Aguirre, una buena combinación con Martino, me gustó ese tándem, centro al primer palo, May, otra vez en el área, anticipó en el primer palo, pero no le pudo dar buen destino a la pelota. Luego, una buena intervención de Martino, y un pase largo, un poquito largo, apenas a May, cuando ya se metía solo por el medio, y se relamía en el área, me gustó mucho el partido de Martino. Creo que, a diferencia de Méndez, Martino sabe tomar mejores determinaciones, y tiene más categoría, para tomar mejores determinaciones, con poco espacio, y con los rivales cerca, y Méndez al contrario, cuando tiene más espacio, se nota su explosividad, y genera mayor peligro, pero los dos son buenos laterales. Sobre el final, una guapeada espectacular de Aguirre, de izquierda hacia el centro, se libera de su marcador, un remate potente, y bien direccionado al segundo palo, termina haciendo figura, al arquero local, y uno decía, bueno, ya han sido varias, es cierto que, ninguna, había sido frente a frente, con el arquero, pero ya había tenido varias, aproximaciones, varias llegadas, y Niuwe jugaba, en campo rival, y la pelota, a Central Córdoba, le duraba menos, que el agua en el desierto. Y en la última del partido, que en realidad, no terminó siendo la última, pero parecía la última, porque el árbitro, luego Medina, había adicionado cinco minutos, y ya iban 49 y pico, una patriada más de Martino, lo encuentra Ramírez, y Ramírez hizo una cosa bien de nueve, bien de pivot de futsal, tac, de primera, para el que llega de frente, hermoso, el pivoteo, con cara externa del uruguayo, y el que ingresó, a mí me generó extrañeza, para mi sorpresa, fue Glavinovic, que como un win izquierdo, de toda la vida, se entró al medio, de forma rasante, y el recientemente ingresado, Chiaverano, terminó empujándola, a la red, con un poquito de suspenso, porque el arquero, la manoteó, y desatando la algarabía, de todos los jugadores, los presentes, y los hinchas, todos los que lo vimos, desde aquí, en Rosario. Es un triunfo importantísimo, pero no me quiero olvidar, que no fue la última del partido, si bien el tiempo, podría haber hecho, que así lo fuese, porque, en la última del partido, todo Tank Newgles, el equipo rival, no había hecho, absolutamente nada, parecían de rato, como decía, 11 Alexis Balbuena, y termina un jugador, recibiendo solo, en la media luna, sacando un latigazo, formidable, entre muchas piernas, pega la pelota, en el travesaño, le pega a Macaño, en la espalda, se podría haber metido, quedó la pelota, muerta, para que la empuje, un jugador de Central Córdoba, que llegó al rebote, liberado, y Macaño, erigiéndose, en el Sargento Cabral, en la batalla de San Lorenzo, cuando salvó a San Martín, con ese arrojo, extraordinario, terminó cerrando el arco, y dándole a Newgles, una victoria fundamental, desde lo anímico, obviamente, que desde lo resultadístico, desde lo estadístico, comenzar ganando, y de visitante, para lo que le viene costando, los últimos años a Newgles, cosechar unidades, de visitantes, resulta realmente crucial, pero para mí, una de las cuestiones más importantes, y que siempre lo resalto, fue el juego, para mí Newgles superó, a Central Córdoba, podría haber ganado antes, de no haber sido, por algunos fallos arbitrales, y lo termina ganando, a mi criterio, justamente, cosas a corregir, hay muchas, para mí les falta, juego por adentro, les faltó, se notó mucho, un win derecho, cuando fue May, no lo hizo bien, a Jor, le falta, y Méndez, no tuvo un buen partido, veremos cuando vuelva González, pero de todos modos, creo que es un debut, más que auspicioso, y más teniendo en cuenta, lo baja que estaba la vara, en relación, al 2023, Macaño, a mí me había preocupado, ese yerro grosero, que tuvo, en el arranque, del segundo tiempo, que ni lo mencioné, porque en realidad, ni llegó a hacer una jugada, porque al jugador de Central Córdoba, se le había ido la pelota, cuando tiró el centro, pero la pelota, después se le escapó a Macaño, que era casi un blooper, y era gol, pero después, como dije, su arrojo fue símil, al del sargento Cabral, para salvar a San Martín, en la batalla de San Lorenzo, y la verdad es que, es una tajada, que creo yo, se va a recordar, por bastante tiempo, por lo que valió, un 8 para Macaño, Armando Méndez, no me gustó su partido, tuvo errores en la marca, pero más allá de eso, creo que el problema mayor, pasó por lo que decía, anteriormente, que lo hablaba con el amigo, Leonardo Casanova, que también debe estar contento, le mandamos un saludo, que para mí Méndez, es un jugador, cuando tiene espacio, cuando tiene libertad, para explotar su velocidad, su agresividad, su fuerza, y otra cosa, es cuando, ya tiene varios rivales adelante, poco espacio, y, tampoco tiene un socio, demasiado claro, que fue lo que le terminó sucediendo, un 4 para él, Velázquez, la seguridad de siempre, mucha solvencia, sin fisura, la verdad que el paraguayo, fue de lo mejor, un 7 para él, Glavinovic, un partido similar al de Velázquez, impasable en la marca, varios errores, con la pelota, en la salida, que para mí, le iban a bajar puntaje, pero claro, se termina vistiendo, de asistidor, para mi sorpresa, total, apareciendo como win izquierdo, y centrando perfectamente, para la llegada de Chiaverano, y eso le sube, muchísimo puntaje, tiene personalidad, tiene personalidad, y esto para mí, es muy importante, lo hablaba también, con el amigo Facundo Antonio, amigo de hace muchos años, que me decía, claro, algo que a mí me pasaba también, que muchas veces, vemos jugadores, que son promovidos a la primera, y no tienen personalidad, bueno, Glavinovic, no es de esa camada, tiene personalidad, va al frente, y lo demostró, a los 49 y medio, del segundo tiempo, realizando esa maniobra, y siendo un partícipe fundamental, para esta gran victoria, de Newell's, así que un 8 para él, Martino, para mí fue el mejor, o al menos está en el podio, muy criterioso, a la hora de pasar al ataque, de hecho, la jugada del gol, la inicia él, muy correcto en la marca, y como decía, para mí, sabe jugar mejor, en espacios reducidos, o con varios rivales, por delante, me gusta mucho, cuando pasa el ataque, un 8 para él, Díaz, creo que sin la pelota, hizo un trabajo correcto, con la pelota en los pies, quedó en el debe, pero cumplió, un 5, creo que también estuvo, algo condicionado, por la amarilla, Sotelo, alternó buenas y malas, algunos pases interesantes, pero como decía, el mayor déficit, para mí estuvo ahí, en el mediocampo, un 5 para él, en la creación, Vanega, obviamente espero mucho más de él, tiene toques de distinción, porque estamos hablando, de un jugador, de élite, de un jugador, de otra clase, si bien ya está, en el ocaso de su carrera, pateó bien algunas pelotas paradas, otras no, pero, creo que cumplió hasta ahí, un 5, Jor, quiero explicar el puntaje de Jor, yo lo voy a probar, si bien no me gustó como jugó, porque en realidad, tuvo, participaciones, que podrían haber sido determinantes, primero fuerza el error del gol, del gol anulado, y después genera el penal no cobrado, entonces, no quiero ser injusto con Jor, le voy a poner un 6, yo creo que esas jugadas, debieron ser a favor de Newell's, May, mucha voluntad, pero casi nula categoría, y eso, bueno, le va a generar muchos impedimentos, para jugar, creo que puede ser una alternativa, pero no mucho más, así que un 4 para él, Aguirre, para mí la figura, el segundo tiempo estuvo imparable, endiablado, ojalá, que juegue muchísimos más partidos, de este modo, un 8 para él, los que ingresaron, Ramírez, un pivoteo determinante, y varias acciones interesantes, la que le quedó de frente, pateó, un 6 para él, Cachiabue, creo que cumplió, sin brillar, un 5, Elpiri, Banchión y Jaime, sin calificación, y Chiaverano, en la ruleta no existe el 38, pero, la Riera apostó todo al 38, cuando se estaba quedando casi sin nada, y terminó saliendo el pleno, y ganando todo, un 7 para Chiaverano, y la Riera, un debut muy auspicioso, que ilusiona, ojalá, muchos partidos, sean de esta manera, sobre todo en el segundo tiempo, un 7 para él, Macaño 8, Méndez 4, Velázquez 7, Glavinovic 8, Martino 8, Díaz 5, Sotelo 5, Vanega 5, George 6, May 4, Aguirre 8, Ramírez 6, Cachiabue 5, Piri y Jaime, sin calificación, Chiaverano 7, y la Riera 7, Arrancó el tren de Newell's, le habían robado el equipaje al inicio, y al final, en una maniobra espectacular, terminó recuperándolo, y arrancando el año con una sonrisa.